El gobierno español ha confirmado el fallecimiento de la ciudadana hispano-israelí Maya Villalobos Inbani. Maya desapareció el pasado sábado tras los ataques terroristas de Hamas en Israel. Tenía 19 años y en el momento del ataque se encontraba en la base de Nahal Oz, cerca de la frontera de Gaza, haciendo el servicio militar. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han transmitido sus condolencias a los familiares, mientras que los padres han expresado el dolor de la familia y solidaridad con los que sufren. Mientras la guerra sigue, esta madrugada aterrizó en Madrid el primer avión militar español con evacuados desde Israel. Ya en vuelos comerciales, los pasajeros llegados desde Tel Aviv expresaban entre lágrimas su miedo, tristeza y desesperación. Y porque es horroroso lo que ha pasado. No hay palabras. Me quería quedar ahí porque hay que ayudar. Y es muy difícil conseguir vuelos, muy difícil poder salir. No se está luchando contra el pueblo palestino, se está luchando contra los terroristas. Fue una experiencia bastante desagradable. La ciudad desde el viernes está completamente zombie. La guerra marca hoy su quinto día de combates y ha dejado ya más de 1.200 muertos en Israel y al menos 1.055 en la franja de Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias!